Agradecer que nos acompañe en el nacimiento de este colegio de abogados y abogadas, Artuania hace, en tiempos como el que actualmente vivimos, justo el ejercicio de la abogacía atraviesa por lo que podríamos llamar una prueba de fuego. La modificación significativa del Estado de Derecho nos identifica con el nombre del colegio que hoy inauguramos con la presencia de todos ustedes, distinguidos colegas, y en especial a quienes de Derecho, una trinchera que sufre los ataques más severos. Han tenido la disposición de asistir e injercernos con su experiencia, conocimiento y vivencia en carne propia. Madrina y padrino podríamos llamarles de esta asociación civil que inicia con grandes propósitos y que nos alienta y nos orgullece tenerlos aquí con nosotros. Magistrada de Circuito, Angélica Ramírez Trejo, adscrita al primer tribunal colegiado en materia civil, y actualmente coordinadora de magistradas y magistrados en esta ciudad y puerto de Mazatlán. Fuerza de Distrito, Juan Antonio Gutiérrez Gaitán, titular del juzgado octavo distrito y actualmente coordinador de Cuerzas y Cuerzas del Distrito, igualmente en esta ciudad y puerto, esto del Poder Judicial de la Federación. He de decirles que más que una reunión de protocolos, hemos querido tener un momento de amigos, de colegas que buscamos un fin en común, trabajar por el mejoramiento profesional de cada miembro de esta asociación. Pues como dijera uno de los turistas más destacados del siglo XX, Eduardo J. Confiere, bajo el puente de nuestra profesión pasan todas las miniserias del mundo. Se dice por ello que la abogacía puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Así que sí, mayor protocolo, les cedo la palabra a la maestra de Derecho, lo de Abigail Villan López, presidenta de este colegio de abogados. Muchas gracias y buenos días para todas y todos los aquí presentes. Sin duda, muchas gracias por acompañarnos. Como lo dijera mi colega, la maestra de Derecho Daniela Luque Martínez, esta se trata de una reunión de amigos y de colegas con un fin en común. Nos honra la presencia de cada uno y cada uno de ustedes, pues serán nuestros testigos del nacimiento de esta asociación civil en momentos tan difíciles por los que atraviesa nuestro país, con notoria presencia de grupos generadoras de violencia, con amenazas a la economía muy significativas, con posicionamientos internacionales en torno a la política pública que se ha venido desarrollando y con una reforma judicial que afecta a cada mexicano sin duda. Nuestro gremio es atacado desde el primer escaño del Ejecutivo y por ello es indispensable que podamos unirnos para trabajar en la defensa y fortalecimiento del México de libertades, de legalidades, de un México donde los derechos fundamentales sean una realidad. Justo en estas circunstancias queremos empezar y que a la postre puedan ser ustedes quienes en constante escrutinio nos recuerden los nobles objetivos que les compartiremos en caso de que nos empecemos a apartar de ellos. Pretendemos ser un espacio de capacitación y mejoramiento profesional de cada uno de los miembros que nos hemos propuesto ser una aportación, una asociación de apoyo a la sociedad frente a las injusticias tanto colectivas como individuales. Nos proponemos hacer un campo fértil para aquellos jóvenes estudiantes del derecho a los que la experiencia y el conocimiento de todos, tanto los miembros como los invitados y como los colaboradores externos podremos fortalecer en su nacimiento y desarrollo en el ejercicio de esta noble profesión. Nuestra oradora nos dijo que el nombre de nuestro colegio nos identifica por los tiempos difíciles que vivimos ante la modificación severa del Estado de Derecho y que es Carfania o Calla Afrania. ¿Y quién fue esta persona? Bueno, es importante decir que fue la primera abogada que la historia registra en una sociedad romana totalmente de masculinidades, donde la mujer prácticamente era un objeto parlante sin más derechos y privilegios que los que le derivaban de la figura masculina de la que dependía, fuera el padre, el esposo, pero no por méritos propios. Particularmente la abogacía en Roma, desde sus inicios muy avanzada en la época republicana era ejercida por hombres. Las mujeres que nacían libres eran ciudadanas, pero no podían votar ni ocupar cargos públicos, por lo que debido a esas limitaciones no tenían ningún poder político directo. En la Roma republicana la abogacía no estuvo vedada de manera absoluta a las mujeres y como consecuencia de ello, algunas intervinieron en el desarrollo de juicios. No obstante, se consideraba en esa época como un acto vergonzoso y contra la naturaleza. Calla Afrania, o simplemente Carfania, que vivió medio siglo antes de Cristo, era conocida por ejercer muy apasionadamente el oficio de la abogacía y esto le acarrió mala reputación. Y como presentaba siempre demandas por sí mismas ante el pretor, ello fue considerado como una gran falta de pudor. Y entre las anécdotas que más destacan, encontramos aquellas de cuando enfureció a un magistrado a raíz de su enfrentamiento. Este redactó un edicto que llevó a la prohibición de las mujeres para el ejercicio de la abogacía, con decirles que se llegó al grado de que fue más importante transmitir a las futuras generaciones la fecha de su muerte que la fecha de su nacimiento. Carfania fue la voz de aquellas mujeres que no eran escuchadas. Luchó contra la invisibilización de las mujeres en la sociedad de masculinidades y ha sido considerada una heroína que representa el mejor ejemplo de valentía, coraje, decisión de las mujeres que han roto esquemas altamente arraigados y cambiado el estatus uo de una sociedad absolutamente de masculinidades. ¿Les suena familiar el tema? Bueno, qué curioso que sea un tema que aún en el siglo XXI nos evidencia resistencia y negación. Es por ello que les decíamos que este nombre nos identifica por los tiempos difíciles que nos toca vivir. Por ello, en esta asociación donde convergemos personas que aunque naturalmente fuimos hechos diferentes, en la agenda de derechos queremos luchar por la equidad en todos los campos en que podamos interactuar. Por ello, nuestro lema, por la equidad en una justicia de libertades. Sin más historia, quiero presentarles o mencionarles a quienes han compartido conmigo la organización de este colegio que aún con entusiasme inauguramos con esta reunión y no se encuentran ahorita presentes porque son abogados de la ciudad de Culiacán, Sinaloa y ustedes saben la situación que estamos viviendo, pero el licenciado Ivanoé Agustín López Oveso es abogado corporativo con gran experiencia en derecho ambiental y es quien fue uno de los que inició en este proyecto. Al igual que el licenciado Luis Alfonso Navidad Lara, abogado litigante con gran experiencia en el servicio público, ha fugido como defensor de juicio, agente del ministerio público, abogado particular, litigante, asesor jurídico de funcionarios de primer nivel, entre otros. También se encuentra el licenciado Everardo Saúl Uribe Pérez, con gran experiencia en el litigio en un primer momento y por más de 20 años ya se encuentra en la defensoría penal gratuita a nivel federal y actualmente se encuentra como encargado de la delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública que se encuentra aquí presente. También tenemos como socios fundadores a nuestros colegas maestros en derecho, Héctor Soto Torres, Juan Carlos Valdés, Luis Alonso Acosta López, y a todas las personas que están aquí presentes y quienes no pudieron asistir que serán incorporadas como miembros de esta asociación. Y voy a dejar la palabra a quienes han dispuesto de una parte de su valioso tiempo en el ejercicio de la judicatura para acompañarnos y hablaros de un tema que se encuentra en plena actualidad que es la reforma judicial. Magistrada Angélica Ramírez Trejo y juez del Instituto Juan Antonio Gutiérrez Gael.